Soy Fernando Díaz Villanueva. Hoy es 27 de abril de 2019 y esto es La Contracrónica. Bienvenidos a La Contraportada, el programa de libros de La Contracrónica. Llevamos un par de semanas sin hacer libros porque la semana pasada hice una pequeña trampilla, algo inocente, simplemente anticipé el contraplano de Semana Santa porque tenía cuatro películas que tenía que darlas sí o sí la semana pasada ya que era Sábado Santo y entonces si las hubiese pasado esta semana, hoy 27 de abril, cuando ya la Semana Santa queda como un recuerdo muy lejano, pues la verdad es que no hubiera tenido mucho sentido y de otra manera hubiera tenido que hacer esperar al oyente pues hasta el año próximo y tampoco es cosa de eso. Así que nos hemos quedado dos semanitas sin contraportada pero vamos a recuperar el tiempo perdido porque hoy traigo una contraportada que está muy bien con algunos libros bastante buenos. Bien, en el caso de que queráis participar, ya sabéis, doy solo el teléfono los sábados y los domingos, el teléfono, el número de WhatsApp, quiero decir, que es un teléfono a fin de cuentas, así que apuntadlo bien por si no lo tenéis. El que quiera participar hay que enviar una contracrítica, en este caso una pequeña crítica de un libro, tiene que ser de aproximadamente uno, dos, tres minutos, os podéis tomar tres minutos para los libros con toda tranquilidad, que a veces se os ve un poquito apresurados y tampoco es eso, tiene que enviarlo al siguiente número, apuntadlo bien, 690-827909, lo digo una vez más, 690-827909, con el más 34 delante en el caso de que vuestro teléfono esté fuera de España, es decir, que tengáis un teléfono registrado en el Perú, en Brasil o en México o donde sea, si no, si no ponéis el más 34 no me va a llegar nunca, no me canso de repetirlo pero es que muchos días me dicen, algunos al final dan conmigo y me cuentan que lo habían intentado enviar pero lo habían enviado mal, así que ya sabéis, más 34. Muy bien, pues dicho esto, vamos ya de cabeza directos a la contraportada. Empezamos el programa de hoy con Martín, que nos trae uno de los superventas, y además nunca mejor dicho, superventas mundial, porque este libro se ha traducido a un montón de idiomas, incluido por supuesto el español, los superventas del último año, del último año y medio aproximadamente, que el resto nos lo cuente Martín. Y el libro que quiero recomendar para la contraportada es, se llama 12 reglas para vivir, un antídoto contra el caos de Jordan B. Peterson, que es un influencer, un psicólogo clínico muy importante que se opuso a la Bill C-16 en Canadá y es muy influyente en el público anglosajón y creo que se está extendiendo gracias a un tío blanco hetero y su entrevista por el mundo hispano. Y es un libro con 12 reglas para llevar a cabo el día a día y todas ellas tienen un trasfondo psicológico, literario, mitológico, es decir, aquí sabe mucho, muy bien de lo que habla. O sea, tiene influencias como Jung y el complejo de sombra, de las obras de Dostoyevsky, de Nietzsche, o sea, es un psicólogo profesional, sabe de lo que habla. Y me ha encantado leérmelo. Yo me he leído una regla por día y me ha ayudado bastante en mi vida diaria actualmente, sobre todo la regla número 4 y la regla número 12, que para mí son lo más. Así que es una recomendación a vuestras mercedes de la contraportada. Muchas gracias. Bueno, creo que el libro ya es muy conocido, no por nada, sino porque es tremendamente reciente. Acaba de salir, en español hace solo unos meses, en inglés no mucho más, salió a principios del año pasado. Y es un libro del que se ha hablado mucho a lo largo de este invierno, especialmente. Han salido entrevistas, ha habido críticas buenas, malas, de todo tipo, reseñas del libro, ha servido como recurso en tertulias radiofónicas, en debates de televisión, etcétera. Que es un libro que quien no se lo ha leído es porque directamente no ha querido, ha estado presente en las librerías, en todos los lados. Bien, supongo que muchos de vosotros, que sois oyentes cultos y estáis en esto, pues lo conoceréis, la mayor parte lo conoceréis, a muchos también lo habréis leído, porque además en español lo publicaron hace ya suficiente tiempo como para que haya un puñado grande de lectores que han pasado por el libro de Peterson, que es un superventas en los Estados Unidos, especialmente en España también se ha vendido bien, aunque no sé el número de ejemplares. Allí en Estados Unidos, o en el mundo de habla inglesa, mejor dicho, no solo en Estados Unidos, fue un éxito brutal, ya más inmediato, según salió. Salió creo que a principios de 2018 y a día de hoy, si mal no recuerdo, o a día de hace unas semanas, la última vez que lo leí, se habían vendido más de dos millones de ejemplares, que es francamente complicado vender más de dos millones de ejemplares. Si alguno de vosotros se dedica a la industria editorial, seguramente le habrá caído una lacrimilla, se le habrá deslizado hasta el labio superior, porque dos millones de ejemplares creo que a cualquier editorial le solucionan la vida, el año desde luego, y creo que algo bastante más que el año. El hecho es que yo el libro también lo conocía, lo conocía desde que salió en inglés el año pasado, por estas fechas que todavía no había salido en español. Me gustaba mucho el título, el título que dice en inglés Twelve Rules for Life, es decir, doce reglas para la vida, y el subtítulo Un antídoto para el caos. Me parecía un título maravilloso, pensé que Jordan Peterson había dado en el clavo ya titulando el libro, y los títulos de los libros son como los títulos de los artículos de prensa. Cuando entras en un periódico la primera vez, eres un jovenzuelo, sabes o crees que sabes escribir, y lo primero que te dice el reactor jefe es, mira, dedícale tiempo al título, porque la mitad de una noticia o de una historia que vayas a escribir es el título. Pues con los libros pasan, no sé si en el mismo grado, pero titular bien un libro, de la misma manera que llevo una buena portada, es fundamental. Aquí Peterson se esmeró, desconozco si fue cosa suya, de su editor, que muchas veces son los editores que saben titular mejor que los autores, los que se encargan de estas cosas, pero bueno, la cosa es que el libro estaba ahí, había oído hablar de él, por supuesto conocía a Peterson, porque tiene un canal de YouTube con muchísimos seguidores, y da conferencias en el mundo de habla inglés, en el mundo anglosfera, es muy famoso. Pues bien, la cosa es que Sergio, yo, que además de ser un tío blanco entero, es amigo mío, esta noche, por cierto, he cenado con él, pues lo leyó y andaba encantado con el libro de Marras, diciéndome que era un libro que tenía que leer, que era maravilloso, que estaba estupendo, que era lo que había visto en los vídeos, pero muchísimo ya habían estructurado y que no me iba a arrepentir de leerlo. La cuestión es que me enteré que iba a salir en español, y esto debió ser el verano pasado, y tan pronto como lo anunció Deusto, pues me puse en la cola. Salió, fui a comprarlo a la librería, lo compré en papel, esto fue a finales del año pasado, lo tengo, a pesar de que compro ya muy pocos libros en papel, este en concreto, la edición, una edición en rústico, de estos libros que van a durar eternamente, y automáticamente ese mismo día hice espacio, con otras lecturas que tenía sobre la mesa, y empecé a leerlo. El libro me gustó, porque es un libro que está muy bien, pero no me apasionó, probablemente porque no va dirigido a gente de mi edad, básicamente, que ya está vacunada contra el caos, yo estoy más que vacunado contra el caos, luego no necesito un Jedi, un gurú que me vaya guiando, aunque me encantó la manera en la que Jordan Peterson se convierte en un gurú, me dio de hecho muy buenas ideas para transmitir ciertas ideas. Muchos de los consejos que Peterson da en las páginas de 12 reglas para la vida, de las reglas que da, más que los consejos, ya me los aplico yo, y me los aplico desde hace mucho tiempo, y no tanto porque sea muy listo, que evidentemente no lo soy, sino porque he vivido lo suficiente, y la vida me ha ido enseñando, casi siempre a golpes, esto hay que decirlo, que es como de verdad se aprende. La cosa es que la mayor parte de las, pues esto, de estas reglas, o ya las conocía, o directamente ya me las aplico desde hace bastante tiempo. En fin, que si tenéis menos de 30 años, estáis ahora mismo en la veintena, incluso me iría antes, sois adolescentes, el libro os encantará, y además os será muy útil. Hasta es posible que convirtáis a Peterson en uno de vuestros gurús, no lo elimino y a mí me parecerá muy bien que lo convirtáis en uno de vuestros gurús porque este hombre es digno de ser un gurú de gente de 20 años que anda un poco extraviada o que no encuentra un poco desorientada, que es bastante común, por cierto, y en la veintena siempre lo ha sido, a los 20 años estamos todos con la cabeza un poco dispersa, pero a los veinteañeros de nuestro tiempo están con la cabeza especialmente dispersa y en buena medida no es culpa suya. Peterson además sabe ordenar bien las ideas, es un tipo muy culto, cultísimo, muy leído, es muy refinado de formas, si no le conocéis, no lo habéis visto nunca en vivo, podéis entrar en su canal de YouTube y podéis ver ahí un montón de conferencias, de charlas que va dando por, voy a decir, por Estados Unidos y Canadá, por el mundo entero, porque Peterson hoy, Jordan Peterson es una celebridad mundial y combina muchas disciplinas en sus escritos y en sus conferencias, habla de todo. Él es psicólogo, psicólogo clínico además, pero también está versado en historia, en biología, en religión, un poco de todo y sabe combinar bien, poner todo en contexto y eso hace que sus textos de Aya haya gustado leerlos, es una cosa que no hay, no se le puede sacar, no se le pueden poner pegas de la manera en la que construye la idea y la va desarrollando. Pues bien, esa erudición, la capacidad que tiene para transmitir sus propias ideas y un mensaje que no es nuevo, pero que en estos tiempos es rompedor, esa es la verdad, pues le ha permitido reunir en torno a sí mismo una parroquia millonaria, millonaria y multinacional, porque tiene seguidores en su país natal, que es Canadá, pero también por supuesto en los Estados Unidos, en toda Europa, en Hispanoamérica, en Asia, yo creo que en todos los lados. La mayor parte de la parroquia petersoniana es gente joven, sobre todo hombres jóvenes que van, están en busca de referentes. Se ha hablado incluso de que es una especie de figura paterna para ellos, no digo yo que no, a pesar de la mala fama que se le han puesto a los padres últimamente, la figura del padre es fundamental, tanto para los hombres como para las mujeres, es fundamental, pero yo creo que especialmente para los hombres. ¿Por qué? Bueno, pues porque soy un hombre y es lo que me digo, es decir, construimos nuestra personalidad utilizándolos a ellos como referentes, ya sea a favor o en contra, por eso es importante que la vida nos dé un buen padre y que un padre que sea digno, que sea un digno referente. ¿Qué ha pasado de un tiempo a esta parte? Bueno, pues para esta generación de vinteañeros actual, machacada por el relativismo, por las modas, por los teléfonos móviles, por la inmediatez, sin un solo referente heroico, y es importante, especialmente cuando eres un jovenzuelo, pues un tipo como peterson todo eso lo pone en orden. Es decir, que se está educando a los jóvenes en adolescencias artificialmente prolongadas, vemos a chicos de treinta y dos, treinta y tres años, con hábitos propios de un quinceañero, sin un sistema de valores propiamente dicho. Luego, las tradicionales virtudes masculinas, como pueden ser tradicionales desde siempre, no del siglo pasado. Pueden ser, qué sé yo, la valentía, la templanza frente a la adversidad, la integridad, el honor. Bueno, pues todo esto se considera hoy, o se consideran todas estas virtudes, se consideran como restos del heteropatriarcado. Cosas que los hombres se tienen que quitar para construir las nuevas masculinidades, que llaman ahora. Bien, esto ha generado, como era de prever, cierta confusión entre los más jóvenes. A muchos incluso tratan de que se avergüencen de haber nacido hombres y que se disculpen por ofensas que ellos personalmente pues no han cometido. Pues nada, Peterson desafía todo eso y desafía todos esos dogmas de la nueva era, que no son tan conocidos, y lo hace además con muchísima erudición, con gran aplomo, con mucha seguridad, que es precisamente lo que espera leer un chico de 19, de 20 o 22 años. Eso ya más bien colocado. Así que ya sabéis, los que tengáis menos de treinta tenéis que ser valientes, templados, íntegros, eso siempre. Es decir, que tenéis que ser hombres, de verdad. Tratar a las mujeres como iguales, pero siempre con cortesía y caballerosidad. Bien, pues esto y muchísimo más lo tenéis en 12 reglas para la vida. Seguimos con Paloma, que nos recomienda un libro de Ray Loriga. Quiero recomendar para la contraportada Rendición, de Ray Loriga. Es el último libro del autor, publicado en el 2017. La historia se desarrolla en un futuro que no parece lejano, en un mundo asolado por la guerra en el que sobreviven unos humanos exhaustos y carentes de alma, que tienen como única salida al terror diario irse a vivir a una ciudad en la que todos los edificios son transparentes. Nadie vigila, no hace falta. A medida que avanzas en la lectura, la sensación de angustia va en aumento. Durante días la historia me estuvo dando vueltas en la cabeza. Me ha pasado exactamente lo mismo que cuando leí Tokio ya no nos quiere. He de reconocer que esperaba que Rendición fuese como mínimo igual de bueno que Tokio, pero la verdad es que es mejor. En Rendición, Loriga nos deja un mensaje claro, diciéndonos a la cara y sin contemplaciones que es muy posible que esto nos suceda a todos más pronto de lo que imaginamos. Que tengamos cuidado, que jugamos un juego sin saber las reglas. Que somos idiotas. No se puede salir a la calle sin haber leído Rayuela, es lo que contestó en una de las muchas entrevistas que le han hecho. No se puede decir más con menos. Ray Loriga es un claro ejemplo de escritor contemporáneo atractivo y con éxito. Es ese tipo de artista que cuando se despoja de todas las etiquetas que le han puesto a lo largo de toda su vida, resulta ser tan solo un autor honesto, dotado de un talento que solo muy pocos poseen. Ha sido capaz de superar la etapa de la juventud frívola y con el paso del tiempo se ha convertido en lo que realmente es. Un hombre capaz de trasladar al papel un interior denso y profundo de forma depurada y limpia. Un saludo, Fernando. Un saludo para todos. Pues muchas gracias, Paloma, por la recomendación. Rendición, que es el libro que nos traes, no lo he leído. De hecho, el único libro de Loriga que he leído en mi vida fue Héroes hace ya, pues no sé, 20 años. Una cosa así cuando lo sacó, que se vendió muy bien ese libro. No sé qué tal se habrá vendido el resto, pero este recuerdo porque todos los que teníamos, los que éramos jovenzuelos, que hace pues que teníamos 20 años o poco más, a finales de los 90, bueno, pues leíamos a Ray Loriga porque era el autor de moda, la generación beat española, el emblema de la generación X y tal. Y leí Héroes y la verdad es que fue hace ya tantos años que casi ni me acuerdo de esta novela. Pero en fin, esta que nos recomiendas, parece ser que es buena, se conoce que Ray Loriga ha seguido escribiendo bien, evidentemente es escritor y tiene que seguir escribiendo si quiere comer, pero esta en concreto, esta rendición le han dado el premio al Fawara en el año 2017. Así que nada, ahí lo dejo, lo tenéis disponible, más que disponible en todas las librerías y también si queréis mirar el enlace que pongo en mi página web, en diazvillanueva.com, pues ahí, como todos los sábados de Contraportada, tenéis un enlace a Amazon de todos los libros. Bien, seguimos, vamos ahora con Agustín, que nos trae, y esto me gusta mucho, un libro de poemas. Traigo para la Contraportada un libro de poesía de Pablo Neruda titulado Odas Elementales, que es en realidad una trilogía, pues luego publicó otros dos libros de Odas. Es una poesía muy vitalista, llena de metáforas brillantes en la madurez de Neruda, con su estilo propio, pues deliberadamente es poesía simple, que transmite una visión del mundo a partir de las cosas sencillas y elementales. Las Odas están publicadas por orden alfabético, con una diversidad de temas muy amplio. Hay Odas a ciudades, Odas a plantas, a animales, a seres inanimados, a elementos de la naturaleza, a relaciones, como la tristeza, el amor, la vida. Precisamente, la Oda a la Vida fue la primera que leí, que llevó a mis manos y me pareció tan brillante, tan bonita, estimulante, que me incitó a leer, a conseguir todo el libro. Os animo a zambulliros en él y disfrutar de la poesía. Hasta pronto, un abrazo a todos. Desde los años 50, las Odas Elementales, pues debe tener eso, unos cincuenta y tantos años, más o menos. Si mal no recuerdo, creo que éste lo hizo después de separarse de Leal Carril. Pero a pesar de eso, de que se acababa de separar, o quizá por eso mismo, quién sabe, las Odas son muy optimistas. Estas Odas Elementales, y además muy luminosas, vamos, total y absolutamente positivas. No es ni muchísimo menos un libro, un poemario triste. Es un periodo de la vida de Neruda en el que él está muy politizado, y bueno, pues por eso, por ejemplo, lleva una oda a Leningrado. Pero no hay solo política en las odas. Hay, por ejemplo, una oda al pan. Estoy recordando, esto hablo de Memoria. Hay una oda a la primavera, también una oda a la alegría, una oda al fuego. Tenía que haber agarrado de la estantería. El libro tengo una edición de cátedra, creo que ya está un poco antigua. Han salido nuevas, pero vamos para echar un vistazo. De cualquier manera, si he buscado aquí en el ordenador, he buscado lo que es la oda de Odas Elementales, mi favorita, que es la oda a César Vallejo. Sí, César Vallejo está entre mi top 5 de mis poetas preferidos, de los hispanoamericanos. Es, sin ninguna duda, el que más me gusta con diferencia. Pues bien, os leo un fragmento de esta oda a César Vallejo, de las Odas Elementales, de Pablo Neruda. Al tanto. A la piedra en tu rostro, Vallejo. A las arrugas de las áridas sierras, yo recuerdo en mi canto, tu frente gigantesca sobre tu cuerpo farágil. El crepúsculo negro en tus ojos recién desencerrados. Días aquellos, bruscos, desiguales. Cada hora tenía ácidos diferentes o ternuras remotas. Las llaves de la vida temblaban en la luz polvorienta de la calle. Tú volvías de un viaje lento, bajo la tierra. Y en la altura de las cicatrizadas cordilleras, yo golpeaba las puertas. Que se abrieran los muros, que se desenrollaran los caminos. Recién llegado de Valparaíso, me embarcaba en Marsella. La tierra se cortaba como un limón fragante en frescos hemisferios amarillos. Ya lo dejo aquí, porque no os voy a leer la oda entera, porque me haría falta mucho más tiempo del que no dispongo. Pero bueno, es para levantaros un poco la curiosidad, que os pique el gusanillo y hagáis, aunque sea el esfuerzo, no digo ya de compraros el libro, pero al menos de buscarlo por internet, porque la poesía de Neruda es francamente buena. Fue un auténtico gigante literario, aunque luego personalmente dejase mucho que desear. No ya políticamente, que eso por supuesto, es más, en los años 50, en lo que no recuerdo es el año, le dieron el premio Stalin de la paz. Neruda fue un militante comunista durante toda su vida y personalmente fue el arquetipo de intelectual que Paul Johnson retrata en intelectuales. No sé si habéis leído ese libro, pero era el libro, por cierto. El caso de su hija Malva, por ejemplo, yo creo que fue el más representativo de lo que era personalmente, de este tipo de figura intelectual de izquierdas, genial en su trabajo, es decir, realmente bueno en lo suyo, en el caso de Neruda la poesía, pero en lo personal no demasiado buena persona. Mientras su hija Malva, que había nació en Madrid, por cierto, cuando él estaba aquí en los años 30, su primera mujer, que era holandesa, pues mientras su hija se... Bueno, mientras él estaba doliéndose por los bombardeos de los nacionales en Madrid y tal, pues él ignoraba a su hija de dos años, que estaba muy enferma, tenía hidrocefalia, y abandonaba a su mujer a su suerte con la niña. La niña terminó muriendo años después en Holanda. Bueno, esto se ha contado en algunos libros y, bien, da una imagen, la verdad es que bastante fiel de lo que era personalmente, pero esto al margen. A mí me gusta Neruda como poeta. Como poeta la verdad es que de los del siglo XX está entre los mejores. Bien, prosigamos, vamos ahora con Sergio, un oyente de Barcelona, que nos trae un libro de Pérez Reverte. Me gustaría recomendar un libro para la contraportada. En esta ocasión me gustaría hablar de un libro de Arturo Pérez Reverte. Se trata de un libro que creo que no es uno de los más conocidos, no es como El Capitán de la Triste o las novelas de Falcó que está sacando ahora últimamente. Se titula Hombres Buenos. Es un libro que leí hace, no sé, tres o cuatro años, es relativamente de los más nuevos, digamos, de los últimos que he ido sacando, si no estoy equivocado. Y es un libro que me gustó mucho. Está ambientado en España en el siglo XVIII. Se trata de dos protagonistas, dos académicos de la Real Academia de la Lengua Española, a los cuales se les encarga viajar a Francia para traerse la enciclopedia, que en aquel momento estaba prohibida en España o semi-prohibida. De alguna forma es una importación que tienen que hacer de un modo clandestino. Y el libro pues explica la historia de estos dos personajes entrañables. Son dos hombres ya de cierta edad, como digo, académicos de la lengua, de los cuales uno de ellos es muy muy interesante. Es un personaje que me gusta mucho porque es exmilitar. Y bien, pues la historia trata de cómo hacen el viaje desde España hasta París para encontrar la enciclopedia y todos los avatares que tienen durante el camino y en la propia París, donde traban amistad con un buscavidas que les ayuda y todos los, como digo, los avatares y pormenores que se van encontrando por el camino. El aliciente de la historia es, por un lado, el encontrar la enciclopedia y traerla de vuelta. Por otro, que se sitúa parte de la historia en París en vísperas de la Revolución Francesa. Y eso pues se palpa en el ambiente. Y por otro, pues la intriga que hay dentro de la propia Real Academia, en la cual pues ellos tienen rivales que no están de acuerdo con que en la enciclopedia pues venga a España. Y así, pues bueno, pues un poco los van saboteando. Pero bueno, no explico más porque esto es el punto central de la historia. Bueno, es un libro que me parece muy interesante porque, ya digo, creo que no es uno de los más conocidos de Arturo Pérez Reverte. Y pues os animo a que lo leáis porque es un libro que, ya os digo, a mí me gustó mucho. Es ligero, está muy, muy bien escrito, como todos los de Pérez Reverte. Y nada, muchas gracias por tu programa, como siempre. Un abrazo y hasta la próxima. Adiós. Este de Hombres buenos es una novela muy reciente, como bien nos cuenta Sergio. Es concretamente del año 2015. Tiene hace nada, hace cuatro añitos. Y no es la primera vez que me dicen que se trata de una gran novela. No la he leído, Sergio, así que no te puedo decir. Pero vamos, por lo que te he escuchado, parece que te entusiasma. Lo cual es bueno. Vamos, que me han dado ganas de bajar, pero no te digo más. El tema desde luego me parece muy, muy llamativo y atractivo. Es una novela histórica. No lo sé quizá por qué. ¿Por qué Hombres buenos no se ha leído tanto, no se ha hablado tanto de ella? Pues una buena pregunta. A ver, quizá ha quedado algo oscurecida por la serie Falcó, que empezó a publicar el propio Pérez Reverte, pues un año después. Creo que Falcó que ha terminado ahora, ha sido tres años, 2016, 17 y 18, si justo terminó a finales del año pasado. Pues acaba de cerrarla, porque al parecer esta de Falcó es una trilogía y después de la última, que acaba de salir al mercado hace unos meses, fue en sabotajes y titula, pues ya no habrá más. De cualquier manera, Pérez Reverte está, digamos, en un estado de gracia, en un momento de máxima productividad, lo cual es perfectamente lógico, ya que está en la edad, tiene sesenta y tantos, creo recordar, y después de toda una vida escribiendo, pues está en su mejor momento. Los escritores son, bueno, los músicos son como el vino. Conforme van pasando es al contrario que los deportistas, que a los 70 años, pues ya están para el arrastre. En cambio, al que se ha dedicado a cultivar el cerebro, pues a los 70 es como una botella de buen vino, ¿no? Está mucho mejor que a los 20, de tal manera que lo que vaya haciendo Pérez Reverte o cualquier escritor, a partir de ahora, cada vez irá siendo mejor y mejor, y más tendrá más facilidad para hacerlo, ¿no? En fin, que tiene las librerías tomadas este hombre. Entre los tres de Falcó que han salido en años consecutivos. Este hombre es bueno, es que salió el año anterior. Este de la guerra civil, para jóvenes, que también se está, por lo menos, no sé si vendiendo, pero vendiendo mucho por ahí. Y el de los perros duros no bailan, que ha sido su último libro. Pues hoy, Pérez Reverte está, que entras en la casa del libro o en cualquiera y te encuentras aquello que está, como os decía, tomado, tomado por los libros suyos. Vemos que te da que si quieres leerte su última producción, de los últimos cuatro o cinco años, vamos a necesitar tres o cuatro meses dedicado en exclusiva a Arturo Pérez Reverte. Muy bien, pues vamos a ir terminando ya. Vamos con una oyente, con Conchita, de León, que nos recomienda una novela breve. En esta ocasión quiero recomendar una novela corta de apenas 123 páginas titulada La variable humana, de Rodrigo Martín Noriega, publicada en la editorial Gadir. De paso aprovecho para recomendar esta editorial Gadir, cuyos libros son fácilmente reconocibles por su portada de fondo blanco y su lomo de color azul, y que además de publicar novelas de autores contemporáneos, recupera textos generalmente breves, cuentos y novelas cortas de autores como Flaubert, Chekhov, Tolstoy, Puskin, Proust, Martuain, que nos permite acercarnos al universo literario de estos escritores antes de pasar a leer otras obras suyas de mayor envergadura. Volviendo a la novela de la que quiero hablar, La variable humana, diré que tiene como protagonista a un joven y brillante matemático que, utilizando la lógica, las matemáticas y la informática, ha sido capaz de crear composiciones musicales dignas del mismo Chopin, o como él mismo dice, las obras que Chopin no hubiera tenido más remedio que componer de haber seguido vivo. Pero esta inquietante afirmación es sólo el principio. Las investigaciones del joven quieren dar continuidad a las iniciadas en su día por un antiguo profesor con el que nuestro protagonista consigue entrar en contacto. Y es precisamente la relación entre ambos personajes, el joven brillante y osado y el viejo y sensato profesor, lo que constituye el eje central de la novela. Una relación en torno a unas investigaciones que parten de dos premisas. Una de ellas enunciada en la ficción por el viejo profesor y que dice que el mundo no puede llevar la contraria a las matemáticas. Y otra que es una afirmación real del filósofo Ludwig Wittgenstein que se cita en la novela y que en su Tractatus Logico-Philosophicus afirmó lo siguiente, la lógica llena el mundo, los límites del mundo son también sus límites. Aunando las matemáticas, la lógica y la informática, los protagonistas se adentran por unos caminos inquietantes y hasta peligrosos que el anciano profesor transitó en su día. La diferencia es que ahora tiene a su lado a un joven que está dispuesto a llegar hasta el final. El lector se ve así inmerso en una trama ágil y entretenida, aunque nada banal, que le lleva a preguntarse sobre las leyes que regen el mundo y le conduce en vilo hasta un sorprendente desenlace. En resumen, se trata de una estupenda novela corta, ideal para intercalar entre lecturas de ensayos o novelas de mayor calado y que con un ritmo muy ágil creo que bien pudiera servir de base para un guión cinematográfico. De hecho, no me ha extrañado nada comprobar que el autor, además de licenciado en Historia del Arte, es especialista en teoría y estética de la cinematografía. Ya por último, quisiera comentar que la novela obtuvo el premio de novela corta de la Fundación Monteleón en el año 2012, cuyo jurado estaba compuesto por escritores de la talla de Luz Mateo Díez y José María Merino, que tuvieron palabras muy elogiosas para la misma. Espero que los que os animéis a leer esta novela disfrutéis tanto como yo. Sin más, me despido felicitándote por tus programas. Un saludo para ti y todos tus oyentes. Pues muchas gracias, Conchita. No conocía esta novela, que se titula, repito el título, La variable humana, y el autor es Rodrigo Martín Noriega. Su libro es relativamente reciente, por lo que acabo de mirar. He echado un vistazo en su ficha en Amazon y se llevó el premio novela corta de la Fundación Monteleón, según leo, aquel mismo año, es de 2012. Lo tenéis solo en papel, eso sí, en Amazon por 13 euritos. Así que si es tal y como dice Conchita, que nos lo ha puesto muy bien, tampoco es nada caro, a pesar de que esté solo en papel. Muy bien, pues con esto ya terminamos. En principio mañana, ya sabéis, es domingo y tenemos contrarreplica, pero solo en principio, porque es que tengo que salir de Madrid y aunque me llevo el equipo, el micrófono, la grabación, etcétera, pues no sé qué tal será la conexión a internet del sitio en el que voy a estar. Así que ya sabéis que en este programa es tan importante la conexión a internet a la red, como el micrófono. Sin conexión a internet no hay podcast, porque no se puede subir y entonces te quedas, puedes grabarlo, pero poco más, ¿no? Así que bueno, es tan importante como la corriente eléctrica. Pues bien, si la conexión a internet es buena, al llegar lo miraré, a ver si me permite, pues al menos subir el programa, que pesa, como os podéis imaginar, muchos megabytes y requiere tener al menos banda ancha, pues en ese caso, si es suficiente, la banda ancha lo subiré y si no, pues nada, nos volveremos a escuchar el lunes. Yo de cualquier manera, mañana haré improbos esfuerzos, os lo garantizo, para que tengáis vuestra contrarréplica. Y cuando digo que es vuestra, es que es vuestra, porque es el programa de los oyentes por antonomasia. Muy bien, pues con esto me despido de vosotros. Hasta mañana. La Contracrónica y la Contrahistoria son dos programas de radio independiente que existen gracias a sus oyentes. Si te gustan, puedes patrocinarlos. Lo puedes hacer de dos maneras, a través de patreon.com barra Díaz Villanueva o instalando la aplicación de iVoox en tu teléfono y pulsando la tecla Apoyar. Solo por ser patrono podrás escuchar El Contrapunto, un programa musical distinto a todos los demás. Pero, sobre todo, hace patrón para que la Contracrónica y la Contrahistoria se sigan emitiendo por los siglos de los siglos. Amén. La Contracrónica y la Contracrónica y la Contracrónica.